El miércoles 4 de noviembre la intersección de las calles García Moreno y Bolívar fue cerrada para la ejecución de trabajos. Esto provocó que los moradores del sector se congreguen y pregunten qué se va a hacer, puesto que desconocían de la planificación. Sí, el trabajo comenzó el día de hoy. Realmente recién nos acabamos de enterar de que no sabemos de quién es la obra. Pensábamos que era de la CNT, pero no es. Pedimos de manera encarecida a las distinguidas autoridades y contratistas que por favor lo hagan lo antes posible, dadas las circunstancias que en la calle anterior demoraron más de un mes y eso no justifica. Más de cinco meses las calles de ingreso a Girón permanecieron bloqueadas por la pandemia, lo cual repercutió en la actividad comercial. Con este nuevo cierre temen que se afecte más aún la economía. Esta calle es la calle de acceso al centro cantonal, es la calle que se ingresa al hospital, al parque, a los centros comerciales, de tal manera que pedimos encarecidamente a las distinguidas autoridades y a los señores contratistas que por favor nos hagan lo antes posible. No nos oponemos al trabajo, sino que si es que dicen cinco días, que en cinco días se acaba. Si es que pueden hacerlo antes posible, porque estamos en unas fechas que ya pasamos por una pandemia, estamos en plena pandemia y las ventas han sido súper bajas y encima que nos cierren la calle va a afectarnos mucho más a todos los vecinos que estamos aquí. El técnico municipal responsable llegó al lugar y explicó los motivos por los cuales se dañan las calzadas. Hay vehículos pesados que traen frutas, sin dedicar a nadie esta situación que estoy mencionando, pero ustedes saben que son camiones, camiones que pasan por el centro cantonal que debería estar prohibido el ingreso de ellos porque ellos son los que ocasionan estos daños. Entonces comprébanos por ese lado. Mencionó los trabajos que se ejecutarán. Este nuevo ustedes pueden ver que prácticamente, digamosle así, se ha armado una grada aquí. En esa grada también golpea el vehículo. Entonces es una incomodidad tanto para el chofer como para el mismo vehículo. Entonces, para evitar esta grada que se ha estado haciendo, estamos mejorando el nudo, se va a colocar un nuevo adoquín, vamos a mejorar la base, se va a colocar un nuevo adoquín. Es más, vamos a confinar, como ya les ha explicado el ingeniero, vamos a confinar este adoquín de este nudo con vigas en todo su perímetro. Sobre la falta de comunicación, dijo... El contratista explicó la obra y manifestó que para el 17 de noviembre estará reabierto al tráfico. Vamos a cambiar el adoquín que estaba deteriorado y corregir un cambio de pendiente en una curva vertical que era demasiado fuerte y causaba molestias a todos los transeúntes. En dos semanas está habilitado ya. Son unos 15 días, no les robamos más que 15 días. Yo les comprendo y pónganse en mi lugar también. No les robamos más que 15 días, no les robamos más que 15 días.